¡Hola gente de mi canal! ¿Cómo están todos ustedes? Un nuevo vídeo les traigo hoy, pero hoy se trata nada menos de que mi internado. Entonces les voy a contar cómo es mi internado, cómo fue la decisión que tomé de irme al hospital donde yo hice mi internado. Y antes de comenzar este vídeo, quiero que por favor no te olvides de suscribirte a mi canal, de dejar tu like y sobre todo comentar. Quiero saber cómo es el internado en otros lugares, en tu país, cómo es la carrera de medicina en sí. Entonces, quiero que aquí en Bolivia la carrera de medicina son seis años, cinco años donde tú pasas todo el tiempo en la universidad haciendo tu práctica, yendo a todos los hospitales de tu ciudad. Y el último año, que sería el sexto, entonces como uno rota en todos los hospitales, ya tú vas viendo cuál es el hospital que más te guste, el hospital que te sientas más identificado. Entonces yo hice en el hospital Hermán de Esvera, un hospital de segundo nivel, donde están todas las especialidades necesarias para hacer la práctica de internado rotatorio, que es así como lo llamamos, que es de monjas. Entonces era un hospital súper ordenado, súper correcto, donde el hospital te daba ya los horarios, 32 horas de turno. Entonces es muy importante eso. Hay hospitales que es el que se encarga de hacer eso, a veces son uno de tus integrantes de tu grupo. Entonces, yo roté por ginecología, pediatría, medicina interna y cirugía. Son cuatro rotaciones dentro del hospital, que la primera rotación que yo fui fue ginecología y obstetricia. A mí llegué todo así, asustado, con miedo, porque no sabía cómo era manejarse en un hospital, no sabía qué hacer, dónde ir, qué hacer, cómo ni nada. Entonces eso es un poquito, pero eso es normal. No te fatigues, no te asustes. Respira profundo, profundo y da con todo, porque te va a ir súper bien. Roté consultorio, aprendí a hacer el papá Nicolau y todo eso es muy importante. Entonces después de eso, son tres meses de la rotación. Luego de esa rotación, yo pasé a pediatría. Era lo más temido en el hospital, porque siempre en cada hospital hay alguna rotación que es la más temida. Aquí era la más temida, era pediatría. Y yo estaba con mucho miedo, mucho miedo, porque a mí nunca me gustó mucho los números. Y cuando es pediatría, tú tienes que dosificar las dosis para los niños. No se le da dosificado según el peso. Entonces estaba con mucho miedo, los docentes eran mucho más estrictos. Pero la primera semana me adapté y fue súper emocionante. Me gustó muchísimo. Los docentes eran súper atenciosos, súper dedicados a querer enseñarte a pasarte y a transmitirte todas sus enseñanzas. Agradecer muchísimo a todos mis docentes y me pueden estar viendo los doctores. Y fueron, esos fueron dos meses de rotación de pediatría, donde aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo. Luego roté por medicina interna, que ya medicina interna era mucho más amplio, porque ahí ya roté, roté cardiología, roté UCI. Entonces a mí me gustó muchísimo. Ahí también medicina interna. Y mi última rotación fue cirugía. Cirugía yo amé, porque, como dice el nombre cirugía, paraba en el quirófano. Y dentro de cirugía existe la rotación de anestesiología, la de rotar por quirófano, que entra a toda la cirugía, no solamente en específico de cirugía, sino también de ginecología, de traumatología también. Bien, entonces, muy bueno. Me encantó muchísimo. Aprendí mucho. Rote consultorio. En sí, en fin, todo. Entonces, este video yo quise hacer porque quiero que ustedes me platiquen cómo es en sus países, cómo es la medicina en su país, cómo se rota en un internado. Aquí, por ejemplo, es un año, pero está dividido. Nueve meses de internado rotatorio en el hospital y tres meses lo que hacemos es provincia, que ya nos vamos a pueblos más lejanos o a partes más alejadas de la ciudad para practicar todo, poner en práctica todo lo que hemos aprendido en el internado. Y también aprender cómo es la salud o cómo es manejado la salud en nuestra ciudad, en nuestro país. Entonces, es muy bueno porque ya pones todos tus conocimientos, todo lo que tú aprendiste en los nueve meses de rotar en todo, lo aprendes y lo practicas ahí en tu provincia. Es muy importante. Entonces, quiero que me dejes tus comentarios aquí abajo, me digas cómo fue tu internado, si la pasaste bien, te gustó, cómo fueron las vivencias y todo eso. Entonces, yo quiero, antes de eso, quiero pasarte lo más importante. Hacete amigos de todas las enfermeras y enfermeros, de los auxiliares. Hacete porque con eso te va a ir súper bien en tu internado, la vas a pasar súper bien. No quiero decir que es una cosa súper fácil. Te vas a estresar, vas a estar triste, te vas a sentir inseguro, pero eso te va a ayudar a crecer mucho más como persona y como médico. Entonces, te doy esa buena estrategia, da todo lo mejor de vos, que eso te va a ayudar muchísimo en la vida. El internado es lo más maravilloso de toda la carrera de medicina. Después vienen muchísimas cosas que es tu residencia, lo que tú quieras especializarte. Yo tengo dos opciones, quiero ser ginecólogo obstetra o si no, quiero ser cirujano. No te olvides de dejar tu like, de compartir y sobre todo suscribirte a mi canal. Espero que te haya gustado este video y nos vemos en la próxima que ya vienen muchos videos más. Chau, chau. Chau. Chau.